Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y ahí vamos a ver la camiseta número 28 en mi lista de las 30 mejores camisetas del año. Ya sabéis que si te gusta esta serie, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita que es muy importante. Ponme en comentarios si esta camiseta que te voy a enseñar merece estar en este top o quizá merece estar más arriba. Y así sin más, empezamos. Bueno, la verdad es que la camiseta que vemos hoy de Corinthians es bastante básica, ¿vale? Quizá esta de Gremio, que dentro de poco veréis una review, quizá la de Gremio se podría haber metido, ni siquiera la metí a las honoríficas. Y tampoco sé hasta qué punto vosotros vais a pensar que la segunda equipación, de la que ya hablábamos en el vídeo de introducción y que metimos algunas honoríficas, merecía estar por delante. Pero para mí, esta camiseta que ha hecho Ana y para Corinthians me transmite mucha paz, me transmite mucha tranquilidad y sobre todo mezcla dos colores que jamás hemos visto juntos. Yo creo, vamos, o sea, yo no recuerdo ver este marrón con este tipo de azul. El marrón no es un color que se use mucho. Casi ningún equipo, yo no tengo ninguna camiseta de color marrón y creo que a casi ningún equipo le queda bien el marrón. No lo terminan de hacer bien los diseñadores y en este caso Nike sí y por eso yo quería aplaudir su trabajo metiendo esta camiseta en la lista de las 30 mejores del año. Es verdad que el concepto es muy sencillo, al final es una cruz en azul y el resto de la camiseta en marrón. Pero bueno, aún así con esos detalles de cuello, de pretinas, de los costados, sobre todo los dos tonos. Ese marrón oscuro pero a la vez suave, o sea, me parece un marrón que sí que es verdad que tira bastante al negro pero que sí que me parece suave. Me gusta bastante y luego ese azul me permite de verdad mucha calma, mucha tranquilidad. Otra cosa que tiene esta camiseta es que rinde un homenaje al equipo Corinthian Casual, que creo que era un equipo inglés. Y bueno, había un poquito de inspiración entre los dos equipos y por eso el club brasileño Corinthians le ha rendido homenaje. Y además, si os fijáis, también cambia el escudo y utiliza un antiguo que el propio Corinthians vistió desde la temporada 1919 hasta la 1939, si no me equivoco. La verdad es que mola un montón y también esa cruz tiene su explicación en la cruz de San Jorge, que está bastante bien y con los colores de este equipo que os estoy comentando. La verdad es que es una historia muy buena y por eso pues otro punto más por lo que esta camiseta merecía estar aquí. No he visto esta camiseta en persona, solo la he visto en foto, entonces yo no sé si en persona quizá pierde. Si alguno de vosotros la ha visto, me lo podéis dejar en comentarios y me podéis decir si es para tanto o no. Pero yo cuando la vi, quedé totalmente enamorado, pensé en comprármela y desde luego pensé en meterla en la lista de las 30 mejores del año. Y ahora es el turno de que tú me digas si tú también piensas como yo, de que esta camiseta pesa, que es básica, es preciosa o si para ti no merecía estar en el top, ni siquiera igual en el top 50 o igual merecía estar incluso más arriba, mucho más arriba que en este puesto número 28. El caso es que me lo puedes dejar en los comentarios que yo estaría encantado de leerte. También es importante que si no lo has hecho ya, que dejes un like, que te suscribas al canal y que actives la campanita porque estoy subiendo dos vídeos diarios, aparte del de hoy. Luego la serie de tenis o tonto es, son muchos vídeos en diciembre y tienes que activar la campanita para que nos notifique todo. También es importante que me sigas en mi Instagram, aquí te voy a dejar el vídeo donde hablamos de la camiseta número 29 de mi lista, que es la del Norwich. Y nada, muchísimas gracias por estar ahí y mañana nos vemos con dos nuevos vídeos. Adiós.